¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a la segunda parte de este videazo de Viernes, Viernes en Arogachi, Viernes de Semana Santa. Venimos a disfrutar, venimos a pasarla bien, están sumamente extensos los videos, estamos tratando de hacer lo más corto posible, pero es mucho, mucho lo que estamos captando, disfrutando, y por lo mismo, queremos que ustedes también vean todo lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, pues vamos a seguirle dando a esta segunda parte de nuestro Viernes, Viernes Santo en Arogachi, Chihuahua, disfrutando la Semana Santa 2023. ¡Suscríbete! 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 Bueno, banda, así es como iniciamos esta segunda parte de este Viernes, Viernes Santo, Viernes de Procesiones, Viernes de Baile, Viernes de estar aprendiendo de esta hermosísima cultura. Y créanme que lo estamos disfrutando bastante, es muy singular ver tantos colores, ver todos estos trajes típicos que traen ellos, que están padrísimos. Yo traté de portar mi playerita, vaya, que me hizo la buena Rosalba Loya, y miran a los pequeños, vean cómo es una unión familiar, desde grandes hasta pequeños, se unen para estas danzas, estas danzas, estas procesiones que hacen en Semana Santa, y ellos disfrutan y finalizan esta semana en unión, en convivencia, y en una hermandad muy, una hermandad, perdón, muy, muy padre. Entonces, vamos a seguir viendo, banda, y luego vamos a recorrer, y pues a disfrutar, sobre todo, y me gustaría que me acompañaran. Vamos a verlo. Bueno, gente, aquí como podemos ver, inician, inician a caminar. Yo pensé que era el camino al Campo Santo, que era el recorrido que hacían al Campo Santo, pero no. Son las procesiones, son los recorridos que dan los diferentes grupos, alrededor de, entre 12 y 14 grupos, de diferentes regiones que se juntan aquí en Orogach, Chihuahua, y vamos a tomar la experiencia. Les repito, yo pensé que era ya la ida al Campo Santo, pero no. Es un ritual muy especial, es algo muy, muy padre, que en lo particular, el ir detrás de ellos, viendo todo esto, y respetando sobre todo su cultura, es algo que, como les he estado repitiendo durante todos estos videos, me voy a llevar en el corazón, porque es aprender demasiado de su cultura, y vivirla, vivirla de esta manera, con la fe con la que la viven ellos. ¿Cómo se hizo animarse a venir aquí? Venimos pues, a traer ayuda, trajimos como una tonelada de comida, para todos los danzantes, trajimos ropa, pintura, trajimos DVDs, y unos teclados para el internado también. Sí, es la segunda vez, apenas que les toca venir, el 6 de enero. No, pertenece en una asociación, yo me dedico a servicios para redes sociales, todo esto lo estoy documentando, para subirlo. El 6 de enero venimos y les trajimos una tonelada de ropa. ¿Tienes una tarjeta de negocios para ver que aprende el internet, no para ser negocio? Aparezco como dan y a verlo oficial con doble N y con doble F. Aparejo la tarjeta, si la busco ahí. Ok, mira, ok. Así, pero aquí en vez de emprendedor ya, como oficial. Si con doble N es Daniel Ávila, oficial. En Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ahí estamos. Sí, el 6 de enero estuvimos aquí, ahí estuvimos, trajimos una tonelada de ropa. ¿Qué bueno? Sí. Trajimos roscas de reyes, bicicletas, juguetes. Y ahora para el 23, venimos al internado que cumple 100 años. A ver, les podemos traer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero aquí es donde están iniciando. Ya para allá. El recorrido de Tampo Santo. Vamos a acompañarnos. ¿Qué tal? Se van a estar ahora. Se van a estar ahora. Se van a estar ahora. Se van a estar bien. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, bueno, ya salimos de allá. Vamos por detrás de ellos totalmente, como les digo, seguir respetando su cultura y sus tradiciones. Y miren, por allá atrás se ven ellos. Vamos a seguirlos hasta allá, hasta donde deba de ser. Y seguir viviendo esta gran experiencia este viernes desde el Mar Santa en Orogachiu. Seguimos, ronda, miren. Y ahí vamos a un tramo recorrido. Allá se ven todos bailando. Vamos a seguir tras de ellos. Lo que tengo entendido es darle toda la vuelta al pueblo. Es por un camino que ellos se acostumbran a pasar. Y aquí vamos detrás de ellos, siempre, como les repito, respetando sus tradiciones. Vamos a seguir caminando. Bueno, seguimos. Ellos ya van a estar de vuelta. Se van a estar allá. Allá están de vuelta. Y vamos a seguir. Ya van a entrar a la iglesia de nuevo. No es muy largo el recorrido. Pero, pues como les digo, siempre por atrás. Siempre respetando. Y viviendo sus futuras tradiciones. Yo creo que es lo más importante. Pero también que conozcas a ellos. Que te unas, que vengas, que consumas. Que los apoyes. Y que los respetes. Sobre todo. Como pueden ver, nos sostiene una gente. Aquí a mis espaldas. Hay bastante gente. Mucho más de lo que ve ayer. El doble o el triple. Y miren. Ahí atrás. Bueno. 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 Y seguimos ahora acá por este lado. Parece ser que se va a dar un problema. Y. Vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. Y. Se va a visitar el resultado. Y yo. Viviendo. Y vamos a terminar. Y vamos a hablar de la iglesia. Y. Seguiremos. Y vamos a hablar de la iglesia. Y vamos a hablar de la iglesia. Espero que estén escuchando bien. Por el tiempo. Y. Es muy interesante. Muy interesante. Estar viendo. Estar viendo. La escultura. Los oveños. Como. Ahorita. Es súper deliciosa. Y. Bueno. Que tal. Sobre todo. Entonces. Nos vamos a seguir viendo. En la capacidad. Y a esta hora. Ya son alrededor de las. Cuatro o cinco de la tarde. Ya estamos bastante cansados. Eh. La verdad. Imagínense. Estar viviendo. Todo esto. Ver. Sus pies. Como. Como danzan. Como levantan el polvo. Eh. Como andan entre las piedras. Como andan vestidos. Como lo viven. Como lo disfrutan. Es algo que nos llena demasiado. Pero la verdad. Les somos honestos. Ya andamos algo cansados. Creo que tenemos que ir a descansar un rato. Porque en el siguiente video. Vamos a ir a disfrutar con ellos. A la tesguinada. A la. A la. La pirutada de los pasculeros. Y de ahí. Al día siguiente. El sábado. Vamos a la quema de Judas. Entonces. Bandita. Yo creo. Que nos vamos a descansar. Nos dejamos con estas imágenes. Tan impresionantes. Tan padrísimo. Que es ver. Todo. Todo esto. Y. Que lo disfruten. Y los invito a que en la próxima. Nos acompañen. O quieran venir. A Norugach, Chihuahua. A vivir. Estas danzas rarámuris. Porque vean. Desde pequeñitos. Como les digo. Desde pequeñitos. De corta edad. Hasta gente grande. Grande. Estamos hablando de que hay hasta los 100 años. Casi están bailando aquí con nosotros. O con ellos. Más bien. Mientras nosotros disfrutamos. Y deleitamos. De lo que es esta fiesta rarámuri. De Semana Santa 2023. Y banda. Nos vamos a descansar. Vamos a agarrar pilas. Vamos a comer algo. Porque vamos a disfrutar. En la noche. La pintada de los pascoleros. Mandita. Ahorita. Nos venimos a casa a descansar. Porque está bien pesado. Está bien pesado estar allá. Ya le grabamos algo chido. Pues ahora nos vamos a preparar. Para el proceso que sigue. Para ahorita en la noche. Entonces vamos a comer. Y le seguimos. Corazón. 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 Viva Sierra Tarahumara. Cultura extraordinaria. Con el amor. Con el amor. Con el amor. Con el amor. Te recibe con medallas. El orgullo del chihuahua. Con tus pies al agua clamas. Desde la capital hasta el corazón de la sierra. Les vengo a presentar esta cultura de mi tierra. Te invito a visitar a Tonashia el paseo ciclista. En cascada de Cusara. Y encontrarás más turistas. Y tómate un respiro con la vista más hermosa. Desde los miradores de la cumbre sinforosa. Vente a Norugash. Estoy seguro que te encanta. En diciembre. Matasina. Fin. Semana. Semana.